muy buenas a todos gente de ganar su arma soy casi un bienvenidos a otra repetición de partida en este caso total world warhammer 3 vamos a dejar un poquito de lado el total world warhammer 2 y a ver si se anima un poquito la gente vale vamos a intentar ir subiendo vídeos más asiduamente en el día de hoy os traigo una batalla de reinos ogros contra nurgle aquí tenemos un cuerno pétreo en primera plana con su cazador montado en lo alto venía con no me lo conozco muy bien así que el rompe muros y vale esto la vara explosiva vale que es un aliento que tira que tira con un bombardeo que está bastante bien es como una lágrima sea como un aliento que puede girar y demás y tira varios proyectiles sobre una concentración de unidades y mientras más juntitas estén pues mucho mejor vale me parece bastante bueno estabilidad la vara explosiva bueno bueno está buena armadura buen liderazgo defensa cuerpo cuerpo 44 una buena fuerza de proyectil con bonificación anti grandes que es la jabalina que va lanzando y lo que es el cuerno pétreo en sí tiene bonificación contra infantería vale lo hace bastante bien contra unidades de infantería y la verdad que está muy muy chulo visualmente más cositas que traía traía cuatro unidades de no hablar aquí vale formó una especie de caja a la buena caja unidades de ogros toro de las baratitas creo que traía tres unidades si no recuerdo mal o 22 unidades solamente aquí un poquito de guardaespaldas del escupe hierro y de mi general que es un maestro carnicero de las bestias y traía solamente la invocación de mantícora y la bandada de muerte vale es un personaje que la verdad que tanquea bastante no lo hace tampoco mal cuerpo a cuerpo tiene bastante bueno está en una buena fuerza del arma con perforación de coraza es muy feo eso sí me gusta nada es horrible ese es mi general vale aquí podemos ver ya al escupe hierro lanzando su primera o segunda anda nada contra la gloriosa gran inmundicia el escupe hierro es bueno una muy buena artillería yo creo que es de las mejores artillerías que he visto tanto porque no tira solamente un proyectil tira una andanada vale una ráfaga de proyectiles y alguno le dará fuerza de proyectil pues ahí lo veis mil mil trescientos mil y pico con rompermaduras armadura destrozada te quita menos 30 de armadura por cada impacto que te pegue perforación de coraza cuando se le acaba la munición funciona con una especie de carro raro que tiene bonificación contra infantería y la verdad que una artillería rápida que se mueve rápida y me encanta el escupe hierro ahí lo tenemos más unidades 3 de gargantúa por supuesto a unidad casi casi auto incluye una de las mejores unidades que tienen los reinos ogros sobre todo porque es indemorizable muy buena fuerza del arma también con bonificación contra infantería están ocultos y perforan corazón vale estaría tres unidades 2 de gros toro 4 de no hablar aquí vale y el cazador también traía estas unidades que se me olvidaron de desplegar no sé por qué estaban aquí en el bosque yo tenía pensado pues bueno hacer una especie de caja pero la despliegue aquí en el bosque que es la manada de colmillos de sable vale que funciona un poquito así como como para taponar para molestar para cazar otro tipo de unidades que intenten de bajar a hacerle daño a tu escupe hierros en fin la típica unidad de caballería rápida vale no es muy cara cuesta 500 o 550 no me acuerdo muy bien fuerza de arma 70 tiene muy poquita armadura lidera con 48 bueno hace su función vale y tiene descontrol disculpa por lo gráfico pero yo no tengo una tarjeta gráfica de 3000 euros así que nada por ahora nos tenemos que ir apañando con esto algo lo que hay pero bueno tampoco se ve tan mal por parte de mi buen amigo monca que era el que lideraba este ejército de nurgle traía un saco de nurgletes pero un saco de ya cinco unidades 1 2 3 4 5 fijaos este es el aliento que decía vale del cuerno pétreo a ver si podemos ver ahora cuando salga la andanada vamos a ver un poquito aquí lo tenemos un poquito más aquí está vale está la andanada que pega y pega como unos proyectiles que van pues eso van pegando tipo aliento le hace bueno le hace daño también que tampoco sabía cómo funcionaba estabilidad así que se la tiré a la primera unidad que vi a los nurgletes que aquí los podemos ver volando literalmente los nurgletes le ha hecho disculpa bastante daño bueno un daño para ser unidad que no están apelotonadas pero ya os digo que si lo tiráis contra pelotas de unidades funciona fantásticamente bien nurglete a cinco unidades malditos también traía creo que un par de unidades también muy buena unidad todas las unidades de nurgle tienen veneno portadores de la plaga aquí vale acompañada de esta unidad de sapos de nurgle una también de las mejores coste eficiente unidades que tiene con esos ataques mágicos ataques envenenado esa bonificación contra infantería y causa miedo vale como todo buen demonio que es aquí vamos a ver ya al cazador pasándoselo bien con estas unidades de nurgletes otra de malditos por aquí más sapos sapos creo que traía tres unidades si no recuerdo mal si no recuerdo mal gente traía una por aquí otra por aquí exactamente tres unidades vale dos de sapos tres de sapos otra por aquí por el bosque y otra de portadores de plaga como comandante una gloriosa gran inmundicia aquí ya tenemos con esa campana en uno de los personajes más chulos que hay visualmente hostia no hubiera fijado del núcle de este que estaba enganchar la campana que mola un huevo con que venía a la buena gloriosa gran inmundicia con el saber de nurgle vale de la peste de la pudredumbre la nube de moscas la abundancia carnosa en la misma de pestilencia y el enjambre pestilente vale hechizo creo que traía solamente a ver esto no es no tengo ni idea cuáles son los hechizos vale estos son vale el de curar y el de el misma de pestilencia vale que quita menos 24 de cuerpo a cuerpo y menos 40 por ciento a la bonificación a la carga pero es más bien se usa por el menos 24 de cuerpo a cuerpo vale si vais a entrar en un duelo con cualquier otro personaje con la gran inmundicia pues le tiráis esto y entre que os vais curando y le vais debuffando al otro pues seguramente ganaréis el combate muy buen personaje la gran inmundicia hay que tener cuidado contra qué facciones te la sacas porque es una diana andante o sea es enorme y se le pega bastante bien el cultista de nurgle también el mejor cultista que hay de todas las facciones que hay a mi forma de parecerlo por esto vale por el icono de virulencia y demás traía la también la nube de moscas vale que se activan cuerpo a cuerpo y traía por supuesto la invocación de portadores de placa vale ahí lo tenemos el tío con esas moscas y esas pústulas y nada más chicos a bueno si traía a furia del caos traía tres unidades de furia del caos aquí está vale sobrevolando ya mi unidad de escupe hierro tengo por aquí parada otra otra de mal de manada de colmillos de sable a la espera de que baje y la verdad que lo hacen bastante bien contra unidades tipo suelta fuego y cosas de esa vale de hecho echamos otra partida antes tuvimos testeando la y se la comen literalmente una unidad de furia del caos se come a una unidad de suelta fuego vale la que tiene esos cañones en la mano que van pegando esos pepinazos y nada chicos y más dilación vamos a empezar esta batalla que fue una muy buena batalla me lo pasé realmente bien carga de los ogros toro contra los nurgletes junto con los noblar vienen más nurgletes yo saco al escupe hierro vale que me mete la mi alma de pestilencia invocación de mantícora esta unidad de furia del caos que intentó de cazarme el escupe hierros pues bueno lo ha pasado bastante mal le he cargado con dos de gargantua y uno de colmillos de pero bueno monca muy bien muy bien visto pues me cuela por aquí una unidad de sapos así que nada cañón otra vez para atrás vale el escupe hierro para atrás el cazador se lo está pasando bastante bien aquí con esta unidad de noblar o sea de perdón de portadores de plaga y nurgletes mi comandante lidiando ahora un poquito con los sapos el suelta el escupe hierro beige ya le ha pegado una buena andanada a la gloriosa gran inmundicia que le he tirado la mantícora para intentar pues eso de meterle todo el daño posible y que gaste sus curaciones este flanco lo tiene bastante ganado los malditos han arrasado a las unidades de noblar que huyen como perras literalmente vale con el apoyo de los nurgletes o grosor o lidiando con los portadores de plaga disculpa otra vez aquí lo tenemos aporreando con esas mazas esta unidad los gargantúas un poquito a la espera de guardaespaldas del escupe hierro que sigue metiendo daño veis este es el bombardeo otra vez se movió justo cuando yo lo tiré así que nada mala suerte para mí invocación de portadores de la plaga aquí tenemos al maestro carnicero ahora en una situación un poquito mala para él ya que viene la gloriosa gran inmundicia a presentarles su respeto no antes de llevarse otro cañonazo del escupe hierro me tira las arpías muy bien visto así que nada gargantúas ahora cargarán sobre las arpías perdón las furias es que estoy acostumbrado al total world warhammer 2 más el cazador vale que viene aquí muy bien la levanta la saca de ahí yo como un carricoche lo tiro para adelante lo tiro para atrás esta gargantúa me está comprando un tiempo precioso sobre este núcleo de aquí los nurgletes se están comiendo literalmente a los no hablar combates ganado para ellos sigo abriendo fuego casi casi a boca jarro nunca muy bien me vuelve a tirar los nurgletes metiendo presión todo el rato sobre el escupe hierro y vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando estas unidades que se me habían olvidado aquí por lo visto que se han comido una unidad de sapos y está frenando a la otra no hablar que me huyen esto esto se han ido también vale porque por culpa de la gran de la gloriosa gran inmundicia esto es un rebaño de una bandada de muerte que he tirado sobre esta unidad de portadores de plaga mi comandante la verdad que está en una situación ahora un poquito comprometida con bastante jodida porque viene este mamotreto a presentarle su respeto le voy a decir qué pasa chaval te lo voy a explicar por ahora el cazador está bastante cómodo haciendo cargas de un lado para otro no estoy gastando mucha munición porque estoy haciendo cargas o sea entrando y saliendo cuerpo a cuerpo los gargantúas me están comprando un tiempo muy bueno contra usted esta unidad de malditos ahí los tenemos los zarpazos esos saltos volando el escupe hierro pues disparando cómodamente aquí te va a bocajarro así podemos ver las balas como le impactan y le pega vale salen las balas rebotadas fijaos si tiene masa vale que ni siquiera puedo tirarla al suelo con esos cinco bolazos esos cinco cañonazos que le he metido la furia pues nada pues ya vienen a meterle presión otra vez que fue una batalla bastante micro intensivo de acuerdo me huyen me huyen muchísimas unidades logros toro los noblas se me reagrupan esta unidad de tropas los sapos molestando muchísimo más que haciendo daño es molestando vale la verdad que lo hacen bastante bien contra unidades de infantería y ahora me queda una gargantúa una única gargantúa aquí lidiando con los nubletes he tenido que sacar a mi maestro carnicero de aquí vale me he venido por aquí porque me estaba dando para el pelo me ha quitado bastante vida aquí me quedan cinco gargantúas y ahora tenemos al cazador intentando de cazar una gran una gloriosa gran inmundicia voy a decir gran inmundicia directamente porque cansa decir gloriosa lo dicho siguiente cañonazo sobre esta unidad de malditos pan 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 bueno daño bastante bueno sobre todo por la animación que tiene tío que me mola muchísimo los colmillos de sable en rampage que me han comprado un tiempo fantástico en esta zona del bosque sobre esta unidad de sapos sobre dos unidades de sapos y otra de furias el escupierro que ya no sabe dónde va a plantar el huevo la barra pues se me está poniendo un poquito en contra fijaos es la paliza que le está pegando al el cazador no contándose cuernos pétreo estoy intentando de sacarlo y cada vez que se gira pues nada él sigue matando nubletes pero la gran inmundicia pues nada pegándome campanazos y con ese flagelo por el por el año por el ojete con el veneno por supuesto todo rato imbuido y bueno otra bandada de muerte por aquí el escupehierro disparando en movimiento el maestro carnicero para rodeado de mal de portadores de plaga de sapos de nubletes aquí únicamente me quedan seis gargantúas unidades que se me reagrupan por aquí también vienen los noblars de acuerdo el el cazador me huye la gran inmundicia se lo ha explicado aquí viene el cultista también para molestar con el de bufo que mete en área por toda esta zona y la verdad que ya me queda muy poquita cosa se me ha reagrupado el cazador así que genial y le todavía le queda la mitad de la munición el escupehierro pues nada funcionan un poquito ahora mismo como carro buscando ángulos de disparo ahora se han comido estos portadores de plaga el muy bien me tira las furias pero bueno es bastante tanque segunda invocación de mantícora para ayudarme un poquito que la verdad que estoy bastante bastante en apuros con estos sapos aquí en medio metiéndole daño a los gargantúas que no sé cuántos modelos me quedan y me quedan tres modelos la mantícora no sé dónde ha cargado exactamente yo creo que le di a cargar a vale al cultista aquí le ha metido bastante buen daño me quedo bastante asombrado como la mantícora le está metiendo ese daño además la moral le está bajando muchísimo otra bandada de muerte sobre el lado unidad de furia los sapos los portadores de plaga el cazador aquí tranquilamente pegando esos jabalí nazos que acabo de clavar un jabalí nazo en el ojete a la gran inmundicia así podemos ver cómo le pegas otro ahí lo tenemos ese creo que ha fallado o le ha pegado en el brazo en fin la mantícora se ha librado el cultista de ella así que nada ahora mismo está lidiando con los sapos la gran inmundicia se lo va a explicar pero bueno ya me da un poquito igual porque está a punto de desaparecer y aquí tenemos al maestro carnicero únicamente sólo el solo lidiando con con todo esto vale curación sobre el cultista de núcle si ya cuesta trabajo de matarlo imaginados con las curaciones vale siguiente bandada de muerte el cazador pues intentando de salvar el escupe hierro que es lo único que me puede ayudar un poquito ya en esta partida porque la verdad que no me queda absolutamente nada una unidad de oro todo por aquí rezagada no hablar le quedan todavía maldito le quedan portadores de plaga aquí me carga otra vez con las dos unidades de furias el cazador pues nada lidiando con los sapos les dije que le disparará la gloriosa gran inmundicia pero nada se pone a lidiar con los sapos así que nada más tenemos unos apejos a ver si no los podemos comer luego para cenar aunque no creo que estén buenos partida como dije antes micro intensiva en muchísima micro gestión por ambos por ambos bandos otra bandada de muerte el escupe hierro disparando ahora viene a la carga de la gran de la gloriosa gran inmundicia el cazador también lo ha metido aquí el maestro carnicero pues nada pegándole mientras buenamente pueda fijaos ya le estoy que tengo muchísima vida y la moral la verdad que le estaba bajando bastante aún así la barra está todavía muy muy en mi contra los otros lidiando ahora mismo con los malditos con el apoyo de los no hablar que se me habían reagrupado aquí vienen todavía más malditos madre mía monca esto es un despiporre que tiene vale para apoyar este combate de hacer una carga por la retaguardia a los no hablar yo lo veo y ahora con los gros toro pues los frenares siguen la furia encima del escupe hierro no me deja disparar ni un solo momento así que tengo que sacarlo de ahí el cazador otra vez otra vez con la moral bastante bastante mermado ya vale el miasma de pestilancia el veneno para eso sirve vale el miasma para que no te hagan tanto daño cuando te cargue cualquier persona y aquí tenemos a mi maestro carnicero mirando a la gloriosa gran inmundicia pero se ve que no no tiene ganas de atacar está andando literalmente le está viendo las lorzas que tiene en la parte de atrás ahora si tira un hechizo no sé qué carajo ha tirado no tengo ni idea pero bueno ahí está vale que no está haciéndole absolutamente nada ahora sí vale cuando se ha girado ahora sí ahora ya que me huye el cazador ahora bien el cultista también buca que sobre el maestro carnicero la barra todavía más todavía en contra en contra mía pero bueno me he conseguido libia librar de las furias cañonazo en mitad de la cara se me reagrupa en un momento clave el cazador la barra me ha subido un poquito los colmillos de sable pues nada barriendo los últimos malditos que quedaban los portadores de plaga con bastante modelos todavía 58 modelos siguiente cañonazo aquí la gran inmundicia pues eso no sabe dónde meterse y si al amparo del bosque a ver si cualquier árbol le puede parar un cañonazo un jabalinazo del cazador que ya se ha quedado sin munición los portadores de la plaga van a otro cañonazo la vida le está bajando cuánta vida le queda vamos a verlo 2.400 todavía punto de golpe eso es una auténtica burrada pero bueno el escupe hierro hace 1.300 y pico así que yo creo que de dos cañonazos le podría bajar todavía error mío ahora de disparar a esta unidad de portadores de plaga creo vale por el lateral creía que podía matar bastante más más modelos de los que he matado y ya no nos queda absolutamente nada o sea es lo único que le queda es el cultista que ya creo que no me lo voy a poder bajar ahí tenemos la andanada a tomar por saco un montón de portadores en este justo momento me quedo sin munición la barra vuelve otra vez al medio el cultista entero viene a la carga del cazador a intentar de quitarle toda la vida que pueda me recoloco con el escupe hierro por la parte de atrás de la gran inmundicia el maestro carnicero también intentando de meterle aquí todo el daño que pueda para intentar de matarla a ver si tenía alguna posibilidad así que nada busca que a la gran inmundicia no es problema el cuerno pétreo ha caído los la manada me huye ya y lo único que me queda es el maestro carnicero vale que me he tirado los ingredientes adicionales para meter un poquito más de recarga energética para tirar una bandada de muerte que no me va a valer ya para absolutamente nada ya que he gastado las dos mantícolas el cultista un poquito que la espera ahora cargará sobre mi maestro carnicero el escupe hierro pues nada haciendo cosas de carro o intentando haciendo cosas de carro creo que le está pegando este este bicho que hay aquí vale si le está pegando con nadas ya demasiado una batalla bastante bastante justa muy divertida muy micro intensiva y la verdad que me lo pasé fantásticamente bien vamos a ver el value de las bajas bueno mi buen maestro carnicero esa que se ha tirado media hora mirándole las lorzas a la gran inmundicia con la parte de atrás 1908 no está nada mal el cazador 2133 no está pero que nada mal y 79 bajas y aquí tenemos al mvp 3679 de value daño infligido 18.367 una auténtica pasada vale la partida casi casi se la remonto gracias al escupe hierro los gargantúas no lo he rentado ninguna unidad porque cuestan 1.100 pero me han ganado o sea me han me han frenado a las unidades y me han dado tiempo a seguir disparando y meterle todavía más daño a la gran inmundicia porque si no es que no sabía cómo me la iba a bajar porque no tenían nada para poder bajar nada vale excepto esto los ogros toros 499 y 300 tampoco se han pagado esta gente también si una si está también y los noblar bueno en su línea 175 cuestan 200 más o menos entre todos se han pagado vale por parte del bueno de bonca su gran gran gloriosa gran inmundicia 3595 de value 20.000 de daño infligido vale 18 muertes pero bueno ha estado intentando de meterle daño tanto a la mantícora como al al cazador y al al maestro carnicero vale los malditos 1.100 que auténtica pasa pasada dio 100 bajas lo hacen bastante bien 631 los portadores plaga 800 y 700 se han pagado vale con crece los sapos no lo ha rentado pero han molestado muchísimo los nubletes en su línea vale 300 300 284 273 y lo que más coñazo me ha dado y la ha jugado la verdad que bastante muy bien metiéndome presión todo el rato sobre él el escupe hierro no me ha dejado meterle todo el daño directo que a boca jarro que podría haber metido a la cara a la gran inmundicia ya había agotado toda su curación y la verdad es que la jugó genial vale yo creo que son muy molestas es muy buena unidad incluso más que las moscas y son más baratas ya os digo que a una unidad de suelta fuegos la que tiene los cañones se la mediendo vale porque estuvimos echando una partida antes y la verdad que se la mediendo está de aquí 293 650 vale no es lo que hayan hecho pero no me han dejado disparar en toda la partida bueno chicos espero que os haya gustado esta partida entre reinos ogros y nurgle yo me lo pasé genial en esta batalla de hecho me reí bastante poquito más cualquier cosita por lo mismo que siempre dejarla en los comentarios si queréis que suba partidas con una facción en particular tanto del total world warhammer 2 como del 3 la próxima partida voy a subir una de elfo oscuro contra costa del vampiro que también estuvo muy chula sacándole partido todo el máximo partido a los pegasos son negros que tienen de renombre que no se los coge nadie y nada más que decir chicos un abrazo para todos y nos vemos para el siguiente vídeo adiós